Me voy a llevar a la boca Esto Ah, mirad Solo un poco ¿No? ¿Y todo un poco? ¿Qué te da miedo? ¿Qué hay? ¿Qué te da miedo? Un elefante ¿Un elefante en el agua? ¿Dónde está el elefante? Yo no veo ningún elefante Ahí hay un elefante ¿Viste? Los pescaditos te mordieron No son elefantes Son pescados Ellos quieren quitarte las garrapatas Y las pulgas Porque están limpiando Ajá, te están limpiando el cuerpo ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Gracias.